Para que seas historia, para que puedas huir, para que sangre la herida, para que nadie se acuerde de ti, para que vayas confiada, para que puedas no estar, para que tu te ilumines en donde no puedas verte tan mal, quizás te vas, para no tener que enfrentar, quizás te vas, para no encontrarme más, quizás te vas, para seguir tu sino, quizás te vas, para no volver jamás. Gracias. 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 Gracias.